La verdad muy contento por mi debut y bueno, sabemos que no era el resultado que queríamos pero estamos pensando cosas positivas y sabemos que tenemos un gran equipo, una gran familia y las cosas se van a mejorar. Personalmente Jorge, su debut, ¿cómo lo valora? ¿Qué le pareció también el fútbol hondureño? Ya vivirlo en carne propia. Sí, la verdad muy bueno, profesional, bien intenso, físico, pero me voy con lo positivo, que lo di todo. Tal vez no me salieron las cosas como me gustan, pero sé que lo intenté, sé que mostré cosas interesantes para el club y esperemos que en un próximo partido, paso a paso, las cosas se van a dar. A la gente con lo que estabas haciendo en la cancha estaba encantada, es decir, parece que vas por el camino correcto a ganarte el cariño el motahuense. No, yo me voy por lo que quiera el profe, si el profe está contento conmigo, para mí mejor, ¿no? Porque él es el que me pone a jugar. Lo voy a dar todo por la gente, por todo Honduras, porque la verdad es un país lindo, desde que llegué me han recibido de la mejor manera y lo voy a dar todo por mejorar y para que el equipo esté en estancia final.